Caretas de la abeja perdida 3, 2, 1, comenzamos Necesitamos colores, algodón y tijeras También necesitamos pegatinas para reforzar Pegamento Una agrapadorita de estas para hacer agujeros Cartulina para reforzar nuestra careta Y unos elásticos Y lo más importante, nuestras caretas de la abeja perdida Y el dibujo de las ovejitas la pueden descargar en la descripción de este vídeo Ahora sí, vamos a comenzar Primero vamos a elegir nuestra ovejita Yo voy a elegir esta Yo también Ahora la vamos a pintar como nosotros queramos Sí ¡Suscríbete al canal! Ya hemos terminado de pintar Ahora lo que le decido es coger nuestra cartulina Que nosotros queramos Y la vamos a pegar Vamos a darle la vuelta a la ovejita Y ahora sí Lo pegamos en nuestra cartulina Ya la tenemos pegado Ahora tenemos que recortar Ya tenemos nuestra ovejita recortada Ahora lo que sirve es hacerle nuestro agujerito Se lo vamos a hacer en las orejitas Ya hicimos los agujeritos Ya hicimos los agujeritos Ahora vamos a poner las pegatinas para reforzar Ya que tenemos nuestra ovejita Ya que tenemos nuestra ovejita con los pelatinas para reforzar aquí en los agujeritos Viene la parte más suavecita El algodón Vamos a coger un poquito de pegamento Y unas tijeras para que lo podamos desmenuzar O si no, lo pueden hacer con las manos Vamos a desmenuzar aquí Un poquito Nos vamos a desmenuzar Lo que vayamos a necesitar Bueno, vamos a poner un poquito de pegamento Donde lo vayamos a poner Porque si lo ponemos en la bolita de algodón Se nos va a dar todo el pegamento un poco sucio Y ahora Lo pegamos Bueno, vamos a poner un poquito de pegamento Gracias por ver el video. Ya que tenemos nuestra vejita con el algodón pegado aquí, hay que recortarle los ojitos. Terminamos de cortarle los ojitos. Ahora lo que falta es el toque final. Ponerle el... Elástico. Bueno, ya que tenemos nuestra máscara con los hilitos, los ojitos recortada con todo hecho. Ahora, como ven, aquí se nos queda un hilito sobrante, igual que aquí por detrás. Entonces se lo vamos a recortar, pero antes tienen que probársela para que sepan que ya les queda bien. Porque si no lo desatan y lo vuelven a hacer. Ahora sí vamos a recortar aquí. Ya que tenemos nuestras máscaras hechas, nos vamos a divertir. Un saludo a todos. Esperemos que les haya gustado este video. ¡Y que Dios los bendiga! ¡Y un abrazo te mandamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!